Tutorial osito zombie completo, te interesa, pues vamos a ello, para empezar deberemos de elegir el personaje de niño y dejarlo sin nada de prendas y accesorios, deberemos de seleccionar todo el cuerpo hasta que quede todo cuadradito, también necesitaremos agregar un color piel más oscuro ya que esto nos quitará el color naranja del torso y piernas, después equiparemos la máscara de osito que previamente conseguimos en el evento del de a un de roblox, y por último equiparemos esta camisa gratuita que les dejaré en un enlace donde solo deben descargarla y subirla, y listo así nos quedaría nuestro avatar terminado. ¡Suscríbete al canal!